¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están en las partes del mundo donde me ven? Donde me ven la mayoría en esta etapa, creo que es primavera, si no me equivoco. Como les digo, siempre saben que se tienen que suscribir, dejar un comentario, un me gusta, un corazón. Todo lo que les pido siempre que ayude un montón. Muchas gracias por el amor y el cariño de siempre, se los agradezco. Pueden ir a chusmear todos los videos que hice hasta ahora. Los que no vieron, los que vieron los pueden repetir, pues claro que sí, que me ayuda también un montón. También me pueden seguir en mi Instagram, que es Juegos de la Pada, ¿ok? Donde subo historias, quejas, reels, etc. Y también en mi TikTok, que estoy como Juegos de la Pada, ¿ok? Que tanto en el TikTok como en reels estoy subiendo todos los días diferentes tipos de contenido. Así que váyanme a chusmear. Hay como un contenido más cortico que este, que es un poquito más larguilio. Así que váyanme a chusmear a todas mis redes, que les estoy poniendo mucho empeño. Porque me tengo que amigar con la historia del mundo en el que estamos. Que hoy en día, en el 2022, las redes son como una carta de presentación. Nos guste o no nos guste. Así que me sirve un montón que vayan a seguirme en esas redes. Pero antes de hacer todo esto que les pido siempre, saben que tienen que ponerse un stop. Una pausa y hacerse su joel moment de la semana. Que en mi caso es té de Starbucks de Ibis. Este té tiene un año. ¿Estará vencido? Nunca lo sabremos. No sé el gusto que tiene. ¿Ustedes qué están tomando? ¿Cafecito, whiskycito y hondú? ¿Chusmearme ahí? ¿Qué están tomando ustedes? Te quiero saber. Si tiene gusto. No el gusto más intenso que suelen tener los tés cuando se elaboran. Pero no me voy a morir envenenado. Acuérdense que tengo así el fondo pelado, horrible, sin nada. Porque la gata de mi amiga me rompe las luces. Así que perdón por este fondo. Ya el siguiente video también lo grabo acá. Así que va a estar igual. Ya el otro, como lo voy a grabar en Córdoba. El fondo va a ser distinto. Va a haber luces, etc. Así que bueno, discúlpenme por estos fondos. Pero es lo que hay. Lo que vamos a hacer en el video de esta semana. En esta semana voy a ver por primera vez. O sea que va a ser una reacción y un análisis como una mezcla de todo. A dos escenas de Doña Bárbara, de Dana Paola. No, yo les digo que ustedes me tienen que dejar ideas de video. Es por algo. Es porque yo los leo, las leo y quiero saber. En este caso, Karen Oneida Sánchez Flores. ¡Ay, qué nombre, mi cielo! Me dijo que en la serie de Doña Rosa hay una escena en la que ella está en la cárcel y canta una canción. Yo esta novela no la vi. Acá Argentina no llegó. Entonces dije, bueno, me gusta la idea de ver algo distinto, algo no conocido y reaccionar. Agarré dos escenas que me fueron las primeras que me aparecieron. Una que es la que ella canta en la cárcel, que puse literalmente eso. Y otra que dice que no sé quién se muere. Así que ya estoy aquí preparado. Vamos a ver qué onda. ¿Cuántos mocos tengo yo? Un montón. ¿De qué se viene escapando? ¡Ay! La agarran. Acá tiene mucho quilombo, mucho ruido. La señora llorando. Me debería haber como leído de qué se trata esto. ¡No, no, no! ¡No se acerquen, no! ¡No, no, no! Hay una bomba. Un collar expuso. ¡Mónica! Esto es lo que quería, Altagracia. La vieras morir. ¡Mónica! Es mi hija. Pero siempre que me he distinto es a verte. ¡Mónica! ¡Mónica! ¡El madre! ¿Qué? Acá ya mucho drama. Estamos observando. Hay algo que está pasando. No sé qué. No sé quién es él. No sé quiénes son ellos. Calculo que debe ser el madre o el padre. Primero que apenas empieza. La vemos como realmente intentando escapar. Yo siempre digo. Muy complejo actuar. Una película de terror. O actuar una persecución. Más en audiovisual. Que en audiovisual es una caca esto. Porque una cosa es en teatro. Donde vos tenés una hora y media de obra. O dos horas de obra. Para poder ir metiéndote en personaje. Para poder ir como metiéndote en la historia. Pero hay otras cosas acá que te hacen grabar tu muerte de la nada. Esto grabemos. Yo en una película que va a salir pronto. En lugares copados. Si Dios quiere. Lo que primero grabé fue la muerte mía. ¿Y cómo hago? ¿Cómo hago para que se note que estoy mal porque me estoy por morir? Y es complicado. Hay que tener técnica. O si no muchísimo ensayo. Y que los directores o directoras te ayuden un montón. Entonces acá la vemos como súper como compenetrada en su personaje. Como corriendo. Buscando. Queriéndose escapar de algo. De alguien. Bien. Nota y le creo. Y me gusta. Y después. Obviamente. Ella ve que estas dos personas que evidentemente ella quiere se le acercan. Y se escucha el pip. 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 Y el chabón dice. Es un collar de explosivos. O sea que está por explotar. Y es como que ella los cuida. Vemos. En la mirada. En los ojos. En la cara. En los gestos. O sea. Está haciendo por un sacrificio. No se lo intenta sacar. Es como que bueno. Me voy. Me subo al elevador. Y exploto sola. Muy lindo. Y aparte ella. Ahí lo que vemos. Que es lo que para mí. Tiene una actriz o un actor. Es súper interesante. El estado. La emoción contenida. Si yo siempre grito. Cuando estoy enojado. Es aburrido. En cambio. Si yo cuando estoy triste. Estoy mal. No sé qué. Guardo todo lo que me pasa. Y no lo saco. Y no lo digo. Hay algo. En los gestos. En la mirada. En todo. Que se activa. Y que transmite mucho más. Y eso es lo que ella está haciendo acá. Lo cual. Es hermoso. Hay que desgarrador. O sea. Piel de gallina. Qué desgarrador ella. Muy bien. Esta señora. No sé quién es. La amo. Qué fuerte esta escena. Ahora quiero ver la novela entera. Por más que sepa que Dana se muere. ¿Qué? Muy bien esta escena. El foco está en. Obviamente. Una vez que está el personaje de Dana. Explota. Y ese mamá final. Me hizo bosta. Qué lindo. Repito. Ven la importancia. De que un actor o una actriz. Usen los matices. De que no sea si estoy mal. Orar. Todo el tiempo. O gritar. Aparte ya vemos que acá la madre. Es la que está desgarrada. Es la que está gritando. Entonces. Si yo como compañero o compañera. De elenco. También grito. Las personas gritando a la vez. Terrible. Es repetir 300 veces. No sé si fue decisión de ella. O decisión del director. O de la directora de la novela. Entonces. Nada. Yo hablo de lo que veo. Ella adopta esto de. Yo me inmolo. Por la situación. Por lo que está pasando. Ya está. O sea. Voy a salvar a mi gente. Y me meto acá. Para explotar sola. Ella ya al aceptar eso. Está tan triste por dentro. Está tan mal. Está tan rota. Que no le sale ni gritar. Entonces es un mamá como destrozada. Y eso también hace que uno diga. Peor. Porque uno esperaría que la persona grite. Mamá. Mamá. Te amo. No sé qué. Y no. Es todo lo contrario. Y eso es lo lindo y lo hermoso de ver. Cuando algo está bien hecho. Así que. Me encantó. Versus. La madre de ella. Que sí. Está tan desesperada por querer salvarla. Que obviamente. Juega con su cuerpo. Se tira al piso. Intenta correr. Él que no sé si es el padre o quién. La agarra. La retiene. Entonces ahí. Hay una lucha de objetivos. Entre ella. Que salvar a su hija. Y este señor. De salvarle a la mujer. Que no vaya. Porque si no. También va a explotar. Muy buena la escena. La verdad. Me encantó. Súper completa. A nivel composición. A nivel cuerpos. A nivel estados de los personajes. Está súper delimitado. Qué personaje va para dónde. La verdad. Muy bien. Vamos a ir ahora a la escena de la cárcel. Las veces tengo que pagar por mis errores. Está capela. ¿Cuántas veces se han burlado de lo que viví? Qué lindo. Han borrado la sonrisa. Está como con acústica. Pero está en vivo. Me han rogado lo que alguna vez me hacía feliz. ¿Ven? O sea. Se nota que está en vivo. Porque hay un par de notitas que se le caen un poco. Obviamente. Yo acá. Que es lo que le digo a mis alumnos y a mis alumnas. Priorizo siempre la interpretación. Entonces. Si el personaje está llorando en este caso. Porque por lo que escucho. Es lo que va a pasar. No voy a hacer. Va a haber algo que se escuche roto. O que compañeras la escuchen cantar. Para darles apoyo. O lo que sea. Porque creo que también viene por ese lado. Qué imagen fuerte igual. Todas escuchándola desde el personaje de cada una. Y desde la vida de cada una. Y algunas les da fuerza. Otras le enoja. Nos quiere dar esperanza. Qué hermoso esto. Está llorando. Qué hermoso. Vemos. Ella está encerrada. Está apartada de sus compañeras. Pero ella lo que está haciendo. Es como querer darles. Como un aliento de esperanza. Vemos que ella no está bien. Ella le está queriendo dar. Como aliento a otras personas. Pero ella tampoco está bien. Y por eso tiene que ver con esto que dije antes. Último aliento que me queda de fuerzas. Para seguir adelante. Y por eso. Hay momentos donde la voz le tiembla un poco. No hay nada desafinado. No hay nada feo. Al contrario. Es hermoso lo que está haciendo. Pero está poniendo en primer plano la interpretación. Que eso es lo que debería pasar. Qué lindo. Qué lindo. Ah. Se pudrió. Porque las policías deben haber escuchado. Ah. Y sigue. Y la enfrenta. No se van a condenar de por vida. Y no van a volver a ver a sus familias. Ni a sus hijos. Algún problema. Ah. Ellos se lo buscaron. Ustedes también son mujeres, ¿no? ¿Cómo se sentirían si estuvieran en nuestro lugar? Tienes cinco minutos. Y después de esto no sé la palabra. En como ella enfrenta al guardia. Y le dice. Voy a hacer esto por esto. 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 Y esto. ¿Te molesta? Qué pena contigo. Y qué cosa les digo siempre. Que ella tiene un objetivo claro. ¿Lo cumplió? Pues claro que sí. Como personaje. Y ella como actriz. En el guión está. Que su objetivo obviamente lo va a ganar. Porque no es una improvisación. Pero. Yo como espectador digo. Mira qué bien. Se impuso. Y le ganó. Qué lindo. Ella se impone a la guardia de una manera. Como. Soy así. Soy dura. Va a la guardia. Y ella ahí. Hace un cambio. Relaja. Deja de tener como la posición de cuerpo. La cara. Todo. Ella se pone como en guardia. Como. ¿Qué te pasa? ¿Qué onda? Y una vez que la guardia se va. Ella relaja. Va a agarrar la mano a su compañera. Y termina la canción. Mira la otra. Que me parece que ahí hay como una pica. Porque no la hace mirada como de cariño o de amor. Y ahí termina. Es verdad. Muy lindo. Yo creo que Dana nos muestra. Que tiene una facilidad. De poder hacer cambios de estados. Cómo cambia su cuerpo. Cómo cambia sus gestos. Lo vocal también. Usa mucho su voz para matices. Y eso para mí es genial. No es algo fácil. Es algo que no lo tiene mucha gente. Porque tampoco mucha gente lo suele entrenar. Ella lo tiene. Y me encanta. O sea la verdad. Muy lindo. Me encanta como ir como. Conociendo distintas cosas de Dana. Y como llevarme buenas impresiones. Quiero que me dejen ustedes. En los comentarios. ¿Qué les parecieron estos clips? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿Están de acuerdo conmigo o no? ¿Si hubieron algo distinto? ¿Se conocen la historia entera? Por ahí. Si hay algo que yo entendí mal. Que me lo dejen ahí todos los comentarios. Para poder leerlos. Y que chusmiemos y comentemos un poquito ahí. Y obviamente. A ver si adivinan. ¿Cuántos juegos les creí que le puse a estas diferentes escenas? ¿Cuál interpretación de Dana? A nivel general. Para ver si me adivinan. Igual ya creo que me conocen bastante. Así que no creo que les cueste adivinar. Pero creo que me lo dejen ahí también en los comentarios. Hasta acá llegó el video de hoy. Espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Y qué creen con respecto a estos clips? ¿Cómo les pedí antes? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Les pareció una caca? ¿Les pareció lindo? ¿Están de acuerdo conmigo? No. Quiero leerlos. Quiero leer y que comentemos y chatemos ahí en Instagram. En YouTube. Porque como yo digo siempre. Lo importante es el intercambio. No es tener yo la razón. No tener ustedes la razón. Es que haya un intercambio. Que opinemos y hablemos. Claramente saben que me tienen que seguir en mi Instagram. Que es Juegos de Lavado. Que hay donde subo muchas cosas. Y también en mi TikTok. Que es Juegos de Lavado. Que hay donde subo muchas cosas también. Síganme en ambas redes. Que no se van a arrepentir. No los voy. Y no las voy a defraudar. Y obviamente seguirme aquí en YouTube. Suscribirse. Dejar un comentario. El corazón y todo lo que les pido siempre. Que me ayuda un montón. Muchas gracias por el amor y el cariño de siempre. Se los agradezco inmensamente. Me hace muy feliz leer los comentarios y las cosas. Y gracias por eso. Que tengan una hermosa semana. Pásenlo bien. Disfruten mucho. Hagan lo que aman. Que es lo más importante. Y nos vemos en el video de la semana que viene. Y nos vemos en el video de la semana que viene.